Ay Dios mío, aquí está. ¿El alma tiene color? No, el alma no. El alma no tiene color y ella es guapa, talentosa, una top model, pero más allá de eso, un ser humano preocupado por el otro. Y eso hoy en día se ve poco. ¡Bravísimo para Belki Aristada! ¡Sí, se vio! ¡Belki! ¡Besos enormes para todos! ¿Cómo están? ¡Bienvenida! Muy bien, Belki. Qué bueno que vienes a agendarnos y a programarnos con un evento muy lindo que se nos vino ya. Ya, ya es la otra semana, la decimasegunda versión de La Pasarela. El alma no tiene color, ya está en auge, ya empezamos. Del 2 al 4 de febrero en el Centro Comercial Plaza Imperial nos fuimos porque Colombia es universal. Bueno que sí, esto empezó como un sueño, algo que fue creciendo, que ha ido creciendo y de repente volteamos a mirar 12 versiones. 12 versiones y ha sido todo un proceso, hemos madurado mediante el proceso. Eso, ahora ya tenemos 3 días, tenemos exhibición comercial, capacitaciones y las pasarelas, pero en las pasarelas van a estar las modelos de mujeres. ¡Vaya, caramba! Diferentes, diferentes tipos de modelos, porque todas las mujeres, míralas aquí, bellas, hay modelos de todo. Las mujeres somos ese molde que viene a aportarle de manera positiva a la sociedad. No importa tu condición, ni tu color de piel, ni tu ideología política, ni tu raza, nada, todas son maravillosas, todas son bellas. Hay mujeres en silla de ruedas, con síndrome de Down, en situación de discapacidad, pero todas son maravillosas. Ella es Daniela Ramírez. ¡Qué belleza de mujer! ¡Dani, saluda a la cámara! Me encanta esta labor, me encanta esta misma. Y la labor es que vamos por todo el país. Vienen niñas de Buenaventura, de Cali, de Turbo, de Medellín, de Bucaramanga, de Cúcuta, de todas las ciudades del país. Y de Bogotá está la gran mayoría, de todos los grupos técnicos, de todas las condiciones. ¿Va a venir un día, Belgi, donde van a aparecer familias, el pasarela también? Sí, porque nosotros utilizamos el arte para emitir un mensaje de paz, de respeto, porque esa es la paz realmente. La construcción de una paz equitativa y duradera se construye, no se firma. No estoy de acuerdo con que firmen papeles para decir ahora hacemos la paz. No, la paz la construimos los ciudadanos. Entonces, qué importante es que todas las niñas y todas las mujeres nos unamos y las familias enteras le hagamos un homenaje a los niños. Y que el niño reconozca un derecho primordial que es tener una familia. Entonces, yo quiero invitar a todas las familias del país para que vayan vestidos de blanco. Y en el escenario a todos mis amigos artistas les quiero decir, acompáñenme, ven, desfila conmigo. Sal de la mano con una de ellas, con muchos niños enfermos de cáncer, con síndrome de Down, con personas de la tercera edad, con adultos mayores. Entonces, eso es una fiesta. La pasarela del alma no tiene color, es un encuentro donde los colombianos decimos, Colombia es universal. Y ya hay países que están pegándose esas ruedas, vienen invitados desde el exterior. Ahí tenemos una diseñadora de Japón hermosa, que es esta mami. Ella es hermana de Kenji Yokoi, una importante conferencista japonés que está en Colombia, haciendo una labor maravillosa en Ciudad Bolívar. Kenji Yokoi, la hermana viene y va a presentar, por primera vez en Colombia se presenta a una diseñadora de Japón. De Japón y de Villarrica, Cauca. Y de Villarrica, Cauca viene un joven maravilloso, talentoso, emergente, Jairo Luis Biafara. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Planillense, la entrada libre, Centro Comercial Plaza Imperial, del 2 al 4 de febrero. El día 2 de febrero, de 7 y media de la mañana a 10, en el Salón de Capacitaciones del Centro Comercial, podrán disfrutar de dos foros. Vamos a hablar de liderazgo, empoderamiento, autoestima. Vamos a hablar de marketing digital, cómo podemos crecer vendiendo por internet, emprendimiento. Hay que hablar de eso. El viernes vamos a hablar de cómo crear un modelo de negocio exitoso. Cómo tú debes educarte para ser un excelente emprendedor, no un empleado. Mira, mira, mira este modelo de hombre. ¡Qué belleza! ¡Modelazo! ¡Eh! ¡Mira a ver! ¡Ay, caramba! A todos los modelos nos pasa, todos nos hemos caído en pasarela. Este es un clave. Pero en total, me caí una vez, me pegué con uno de los backing. Aquí, en el público había un médico y ahí mismo me subieron, me pusieron hielo de todo. Dos minutos, ya sale. Ustedes me dieron una pastilla y yo salía a desfilar con un chichón de ese tamaño. A todos nos puede pasar, pero qué bueno es que tú te caigas y te levantes rápido. Es cierto, pues ahí está. Los agendamos de una vez, de 2 al 4 de febrero, Centro Comercial Plaza Imperial, entrada libre a los foros, a la exhibición comercial y a los desfiles. Seguimos hablando de fundaciones y de temas muy bonitos y sensibles con uno de los artistas importantes de nuestro país. ¡Es un presidente! ¡Aquí está! ¡El presidente de la chameta! ¡Mr. Black! ¡Qué bien, ¿y tú? ¡Quédate aquí! ¡Papi, lindos! ¡Siempre! ¡Dios mío, pero miren esto! ¡Miren qué imagen! ¡Aquí está todo! ¡Mario, miren esto! ¡Es un artista internacional! ¡La foto, la foto aquí! ¡La foto, la foto, la foto! ¡Miren! ¡La foto, claro! ¡Esto es increíble! ¡Esto está prendido! ¡Esto está prendido! ¡Papi, ¿cómo vas? Bueno, bien, bien, gracias a Dios me encuentro en lanzamiento. ¡Claro! ¡Estamos en pleno carnavales! ¡Tú sabes que mi gente siempre espera una canción de Mister! ¡Papi, exactamente! Vamos a hablar de eso más adelantico, pero también estás con el tema social, con el tema de apoyar fundaciones, con el tema de olvidarse un poco de uno mismo y decir, ¡hey, devolvámosle a otros también de eso tan bueno que tenemos! Bueno, yo siempre he dicho que así como Dios bendice a uno, uno también tiene que darle la mano a otro. Esta mujer, yo la admiro, la labor que está haciendo es grande. Igual a ella, yo también tengo una fundación que es la Escuela de los Tigres Bravos, donde rescato a aquellos... ¿Cómo ella muy bien? La Escuela de los Tigres Bravos. La Escuela de los Tigres Bravos. Donde rescato chicos que están en pandillas, en las drogas y trato de convencerlos de que con la música es mejor. No, y la música, el arte es el mayor motor de inspiración, porque la música es sensibilidad, la sensibilidad es amor y Dios es amor. Pero es que además, viste, aquí es una historia impresionante, de perseverancia, de estar ahí, de luchar y de repente llega este boom de la champeta y el presidente, ¡es el presidente! ¡No, no, no, el ministro! ¡No, no, no, el presidente! Pero aparte de todo, que... ¡Ese inventó esa vaina! Que para estar en ese momento aquí, nos ha tocado luchar muchos años. No es fácil, no es fácil. Es que la gente cree que todo es ya, rápido. No, eso es mucha disciplina, insistir, persistir y nunca desistir. Hay artistas que en el transcurso de su carrera le pasa algo y enseguida dicen, no, ya voy a cabrearme, ya me aburrí, pero esto es de luchar, de soñar, constancia, disciplina. Mr. Flag, ¿cómo hacemos para vincularnos también a la Fundación Dos Tigres? Amor, ¿en qué me puedes ayudar? Bueno, ustedes que hacen los medios, un creatista. Por lo menos, ¿cuál es la página web de la Fundación? Mr. Flag.com Mr. Flag.com Ok, bueno. Ahí está, me conocí. En el pico, en el pico, apretadito en el pico, en el pico, tú y yo. ¿Esto es tuyo? ¿Esto es tuyo? Él se prepara, él va a dar la vuelta, se va a acomodar. Y vamos a bailar. Y que las niñas también vayan con él. Y vamos a ver a Mónica Hernández bailando champeta. Regalito para nuestra tiburabénkis. Gracias, mi amor. Esto es tremendo paraguas, pero es un arma de defensa personal también esto. Con mucho cariño, bueno. Bien, ojalá que no tuviéramos que usar armas nunca. Sí, ojalá que nunca. Que la inversión que hacen en armas la hagan en educación. Exactamente. Regalito. Gracias. Cobijita. Delicioso. Esto para que vayas al mercado y un bravísimo gigante en nuestra admiración. Gracias. Y les pongo para ver. ¡Los vemos a mi sala!